Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Bombazo de última hora Se repite la final del mundial O al menos es lo que intenta hacer una plataforma francesa que ya lleva más de 200.000 firmas para repetir la final del mundial entre Francia y Argentina Según esa plataforma francesa el arbitraje estuvo totalmente vendido No hubo penalti de Dembélé En el segundo gol de Argentina Según esa plataforma también hubo falta sobre Mbappé Y en el tercer gol de Lionel Messi los jugadores argentinos han invadido el terreno Es decir, que ese gol no debió subir al marcador Me da a mí que se van a quedar con las ganas Ver para creer Esto ha sido todo por hoy amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!